Bienvenidos a Noticias Atacala Radio, DJ Min por acá, tenemos que Ozzy y Sharon Osbourne confirmaron la biopic sobre su relación que se encuentra en desarrollo. El proyecto está siendo concretado por Polygram Entertainment con dos de los hijos del matrimonio, Jack y Amy, participando en la producción. Nuestra relación fue a veces salvaje, loca y peligrosa, pero fue nuestro amor eterno que nos mantuvo unidos, comentó la cónyuge, también representante del cantante al respecto. No hay fecha de estreno para la película, pero Sharon asegura que se ceñirá a la historia, incluyendo los momentos oscuros. La gente va a verla y dirá, esto no está permitido, no deberían comportarse así y ponerlo en la película, pero hablamos de la verdad. Algunas de las personas tienen relaciones volátiles y la nuestra fue muy volátil. Otra información disponible sobre la grabación es que el guión estuvo a cargo de Lee Hall, el mismo que trabajó en Rocketman. La música de Ozzy y The Black Sabbath formarán parte de la banda sonora.